Y soy gay Lo digo para evitar comentarios tipo ¿Cuánta pluma? Parece que le molan los tíos Pues si tengo pluma Y me da igual Soy gay y nunca me he escondido Así que a quien no le guste, que le den por culo Ya está ¿A quién le toca ahora?